El Cajón Biplaza ¿Qué hay de comer, mi cielo? Pepe, no me preguntes más qué hay de comer, porque ya sabés que nunca hay nada Pero Pepe, te estoy hablando, escuchame, no sabes lo que me pasó, fue una tragedia, Pepito Hoy salgo, bueno, no tenía nada que hacer, como siempre, voy a dar una vuelta Estoy caminando por la calle, sol, bueno, justo había una obra en construcción Cruzo Vengo caminando, muy distraída, yo hoy escucho ¿Qué? ¡Ay! Dije, ¿yo qué? ¿A mí? ¡Estás más fuerte y aliento de perro! ¡Epa! ¿Eh, ché, a quién? ¡Estás de cumpleaños, mami, por los globos! ¡Eh! ¡Te amo, te amo, te amo con Mel Gulen de todo! No sabés, yo dije, ay, qué... me sentí un poco, como, ¿no? Como, ufff Lo que tenés que estar en esos momentos es agradecida, Moni Porque si yo hubiera sido uno de esos obreros Digamos, me parece que en vez de gritarte todo eso, jugaría con los demás compañeros Y no tirarte con ladrillos hueco en el medio de las molleras ¡Mi po... ¡Argento! ¡Me podés dejar terminar! Venía todo bueno, un poquito subió de tono hasta que de repente escucho ¡Fuerquita! ¡Me comería vuelta y vuelta! Dime, ¿te das cuenta? ¡Me quisieron decir chancha! ¡Me quisieron decir gorda a mí! Y bueno, Moni, no se puede ir contra los genes, Moni Yo creo que el escudo familiar de tu familia serían dos ristras de chorizos cruzadas así Hay que tener resignación y otra cosa y no, vamos, vamos Bueno, bueno Justamente, Pepito, de eso te quería hablar No hay resignación, Pepito, Moni sabió lo que hizo De un vuelco ¿Sabés qué, Pepito? Le dije chau al delivery Y le dije hola a la dieta, Pepito ¿Cómo chau al delivery? Es decir, la base de nuestra alimentación son los chicos que vienen en moto, traen pizza y empanada, Moni Perdoname, Pepito, eso era el pasado, era la base de la alimentación Porque a partir de ahora, no más, ¿sabés qué hice? Accioné, Pepito Fui a la heladera, agarré todos los imanes que había y los tiré a la basura ¿Cómo, Moni? Pero antes de tirarlos a la basura, llamé uno por uno a las casas y les dije De ninguna manera van a aceptar que en esta casa se haga un pedido ¿Ok? ¿Cómo? ¡Dios mío! ¿Cómo tiraste los imanes, por favor? Conti, vení acá, por Dios mío ¿Qué pasó? Una desgracia ocurrió, tiró todos los imanes del delivery No vienen más los chicos motos con la pizza y la encendada No, no, no se manen, por favor Pero cállense, mierdas Díganle adiós al delivery Y digámosle hola a la dieta Hola a las verduras al vapor Hola al tofu Hola a la comida macrobiótica Hola dieta, hola Hola dieta, esta dieta, tomala No, no y no No vamos a aceptar este bloqueo ¿Cómo no vamos a comer esa poronga de lechuga? ¡No! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Yo me conozco Vamos a resistir, te lo pido Vamos a pelear con todo esto ¿Le vamos a dar la bienvenida a la zanahoria en sí, peda? ¡No! ¡Esta! ¿Le vamos a decir hola a la comida macrobiótica? ¡No! ¡Esta! ¿Bienvenida a zanahoria divina? ¿Nos odiamos nuestras grasas? ¡No! ¿Vamos a resistir? ¡No! Ahí venía el sí, pedo tú ¡No! ¡Sí! ¡No vamos a aceptar este bloqueo! ¡No! Mirá, Pepe, terminaste Porque te quiero decir que voy a hacer de todo para sostener este lomo Este lomo es lo que a mí me llevó sexualmente a convertirme en vegetariano A ver, chicos, la comida, ¿qué están todos? Ahí estamos Agarren, comien, ahí está, tomando hamburguesa Ahí estamos Ahí está, ahora Tu hamburguesa Tu hamburguesa Es para mi nene, si yo no se la doy no me come Así me llevamos a los chicos Renodadamente he tratado de inculcarles el amor por la poesía Y sé que no me van a decepcionar Así que, muy bien ¿Quién trajo los versos para hoy? Argento Argento Léame el suyo Sí, por favor, acá Acá tengo Yo a ti te vivo soñando Por tu amor mi pecho implora Aunque seas mi profesora Y yo sea tu educando Cuando te miro me erizo Tu ausencia me trae dolor Sueño que tu pelo aliso Y por ti muero de amor No me carguen No es para la profesora Es para otra profesora Es para una chica, otra chica del baño Salvando las diferencias de rima entre ambos versos Podríamos decir, Argento Que hizo un trabajo muy interesante Gracias, a propios, muchas gracias Muy bien Ahora les voy a leer unos poemas Que traje especialmente para hoy De una autora muy conocida Llamada Alfonsina Storny Yo quiero que sientan y se apasionen con la poesía A través de estos versos que elegí Como yo que soy una enamorada del amor Ahí vamos Te ando buscando amor que nunca llegas Te ando buscando amor que te mezquinas Me asusto de saber si me adivinas Me doblo por saber si te me entregas Sangran mis carnes gotas purpurinas Porque al salvarte Porque al salvarte Oh, niño Oh, hijo, niño Te me niegas Muy bien, chicos Es todo por hoy Ahí, ahí, Cocucho Cocucho, te conseguiste una profesora particular Particularmente impresionante Hermosa Adiós Sí, profesora Vamos a envejecer juntos Como Borges Y María Kodama Sí Sí, espero no quedarme ciego Y poder seguir mirándote Esas pompis Camaradas Contraseña Hola, Pepe y Coqui Soy yo Se podrían haber esforzado un poco más en la contraseña, ¿no? Qué que le inventó esto, ¿sabes? Este fue el tema del espía, el espionaje Lo único que ha espiado es en el vestuario de la chica, los culos, nada más, ¿sabes? ¿Qué tal? Gracias Hace rato que te esperábamos, camarada Aquí está lo acordado Oh, qué hermoso gesto Y heroico gesto para la causa Gracias, gracias Tranquilo, chiquito, tranquilo ¿El dinero dónde está? Está mal Te vamos a dar unas pocas monedas, nada más Vas a tener que esperar ¿Monedas? Decime que esto es una broma de mal gusto María Elena ¿No te das cuenta que Mamucha nos bloqueó? Querido Lo que vos tenés bloqueado es el cerebro Por favor Por Dios, no seas indigna Tenemos que luchar con esta causa Nos tienes que ayudar Si no, ¿cómo logramos vencer al enemigo, fofo? Me niego a entregar la caja No te hagas la matraja bien entregada No me pongas un dedo encima, ¿eh? Si no, grito, ¿eh? Y esta transacción se va al mismísimo demonio No, 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 Margarita, Margarita La combinación perfecta Hermosa, el hambre le nubló el buen gusto Gracias, gracias Me encanta hacer negocios con ustedes No nosóteles Mañana a la misma hora y en el mismo lugar ok Exactamente, adiós camarada, juicio, juicio, vamos Despacio, despacio hijo mío, tus manos tendrosas pueden arruinar nuestro plan Dejalo a tu padre ¡Viva la revolución! Termino y vencimos al infierno vegetal Papucho, papu, que linda metáfora que dijiste papucho Papito hace esas cosas, si Yo te dije que cuando seas grande quiero ser poeta Es hermoso Si papu, porque cuando uno le dice versitos a las chicas, ellas se enamoran Perdidamente Si papucho Papucho de jovencito fue poeta también Tenía letras tremendas Unas letras que permitían que el papu Porque ellas me miraban, se le ponían los ojitos vidriosos Y papi seguía con la pala Y las dormía, pero ojo, hijo juicio Porque cuando uno va, digamos, y empieza a conocer chicas Lo primero que hace es observar el envase Pero hay que mirarlo, hijo mío Con ojos clínicos Es decir, vos mirás Qué linda, qué linda, qué linda, qué mirá el culo Pero todo culo, hijo, viene con fecha de vencimiento Tené mucho cuidado, Moni Y se te puede explotar la balanza y un resorte te puede pegar en el medio de la cabeza Y hacerte creer el milagro que so flaca Mirá, Pepe Argento Aunque te resistas, yo sé que tenés mucha grasa para sacarte de encima de ese cuerpo Yo ya no te saco de encima más, Moni Hace 18 años que estábamos casados No nos vamos a divorciar más Yo ya perdí la esperanza, Moni ¿Pepe? Siento olor ¿Qué es ese olor, Pepe? Yo no sé, Moni ¿Qué es? ¿Pepe? ¿Sí? Siento olor a mostaza, Pepe ¡Oh, Pepe! ¡Ay, cómo no era esa chicha! Moni, Moni, Moni Posiblemente sea un nuevo perfume que tengo, Moni Que es mexicano Se llama Pancho Villa No, mamu, vos estás mal Ya olé visiones, mamu Claro, olé visiones Y eso es porque estás muerta de hambre, Moni Tenés que clavarte una grande de muzarela y dejarte de joder No voy a parar, Argento, escuchame bien No voy a parar hasta convertirme en Valeria Massa Ni en diez vidas te podés parecer a Valeria Massa, ¿no? Dejate de bromar, Moni Quédate tranquila, ya está bien así Ya está, no jodamos Pepe, estoy hablando de ponerme flaca como Valeria Massa, ¿ok? Está bien, está bien, Pepe, está bien Está bien, vos se la perdés Cociné una comida que te encantaría devorar ¿Sabés qué hice, Pepe? No, Moni Hice apio, solo Y también hice apio con orégano Y también cocine apio con orégano y apenas un poquito de aceite porque ya no quedaba No, mamucha, no, deja, ¿sabés qué, mamucha? Yo prefiero irme a dormir sin comer, tomar un tecito, ¿no? Un tecito digestible Uy, que sean dos, hijito, está como una cosa, papá ¿En qué andarán estos dos? ¡Qué apio de mi amor! ¡Ah, mamucha! ¡Ah, pedazo de viola, mamucha! Mamucha, estoy apurado, estoy apurado, pero tengo que ir al colegio, mamucha ¡Ay, pero Coqui! ¿Desde cuándo te vas tan contento a la escuela? Sí, mamucha, desde que me gusta tanto la literatura ¿Por qué estás vestido así de corbata? ¿Por qué? No, papucho, no, lo que pasa es que hoy voy a pasar al frente a decir unos versitos Y nosotros, los poetas, siempre tenemos que andar bien vestidos Así que, si me perdonan, mamucha, papucho, se me hace tarde, chao A mí también se me hace tarde, Moni ¿A dónde te vas tan temprano? Tengo cosas que hacer, Moni, lo siento Acá algo está pasando, ¿eh? ¿Qué pasa? Pepe no me come adentro ¿No me estará comiendo afuera? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tan loca no puede ver, Moni, por Dios, te pido No me importa que se enteren No, 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 no quiero que se enteren Necesito verte esta noche, dámela, dámela, dámela No me la pidas, no me la pidas Pepe, por favor, que no respondo de mí Y además, Dardo está sospechando de nosotros No me importa nada, me dijiste que no te importaba a vos tampoco que se enteren a la gente No dijiste eso, me cuesta decírtelo Te necesito más que nunca, más que nunca, más que nunca Por favor Ay, no me digas esto, me estás matando Por ahí Me siento mal, estoy muy nerviosa No, estoy yo acá, está Pepe, acá Me acababa contra mis principios, Pepe ¿Qué importa, por favor? Mientras le caliento la comida, Dardo Sí También te la caliento a vos Ay, Dios Ay, Dios Tengo que decirte que... Cuidado, cuidado lo que vas a decir, Marielena, que estoy acá Acá arriba Nuestra relación es... No lo digas Nuestra relación es... ¡Prohibida! No, Marielena, Marielena Marielena Marielena, que estoy cagado de hambre, me agarró un calambre Estoy cagado de hambre No puede ser que esté leyendo el diario, lo único que veo son guías de restaurante No puede ser No quiero oler más a lechuga Quiero oler a un pollo, al verde, un bife chorizo, unos rabelos de la boloñesa Por favor, te pido, Barba Por favor, mandame algo que me demuestre que el mundo no está en contra mío ¡Ah! ¿Quién soy? ¡El pelotudo! No, no, no ¿Qué tal? Siempre me descubrí, papu Si yo no puedo entender Qué bueno, hijito ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas? ¿Qué sorpresita acá a la mañana en las zapaterías? ¿Qué pasa, hijo? Papu Voy a hacerte unas preguntas sobre el amor ¿Qué temita, hijito? El amor, hijito, es que te mimen, ¿entendés? Que te cuiden, que te hagan una linda comidita Por eso yo sigo a la conclusión que a mí nadie me ama, hijo Lo único que me dan es una lechuga desabrida como tu madre ¿Escuchó, papu? ¿Escuchó, papu? A mí sí me aman ¿Cómo que sí? Sí me aman y no te puedo contar mucho ahora ¿En qué andas, Coqui? En una relación prohibida Vos también, hijo No hay nadie, ¿no? Tené cuidado No hay nadie Está, papito Tené cuidado ¿Qué es la relación prohibida? Contale a papá ¿Qué es? Guarda, porque, papito Siempre tenés que seguir las directivas del maestro Pepe Que diariamente te aconseja Cuidado Papucho, tal vez diste en la tecla Papucho lindo Es sobre la docencia ¿Cómo la docencia? Sí, papucho Estoy enamorado de mi profesora de literatura ¡No! Sí, estoy loco Pero... Abajo, abajo, abajo ¿A qué chico no le pasó eso? Todos los chicos Porque todo chiquitito proyecta en el otro Proyecta en la maestra El papi se enamoró tanto Era una profesora de matemáticas Es una cosa que yo la miraba Ella hablaba, hablaba Lo único que le iba Se cruzaba de piernas Y no era esa pequeña sutileza Ella se cruzaba Ella se cruzaba Y yo la miraba Ella se hacía mala Porque me la abría No, no 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 Y yo le miraba Una cosa así Una Parecía que tenía Un hachazo Y ella me decía ¿A dónde mira el gente? Y yo No, no, no Yo no miro Y me enamoraba Me enamoré tanto Hijo, tanto Me enamoré tanto Tanto, tanto Que después volvía a casa Y me encerraba Y me encerraba Y quedaba así Y venía mamá Y me decía ¿Pepe, estudiaste? Le digo Sí, mamá Estaba así No te miento Me acordaba Mínimamente Me acordaba De esa profesora Cuatro o cinco veces por día Y papito fue así Era de nervioso Pero no hay que hacerlo No hay que hacerlo Hijo No hay que hacerlo Te voy a explicar Porque es riesgoso Te pueden echar de la escuela Hijo Yo también casi me echan No lo tenés que hacer Le tenés que decir que no Hijo Cualquier Comete a otra compañerita La hija del portero No, no, no Papucho, no Bueno, hijo Es riesgoso Es bravo Es riesgoso Pero no sabes lo terrible Que está mi profesora Papucho ¿Por qué? Yo le tengo que decir que no Papu Hay que decir que no Hijo Porque papito dijo Sí hace veinte años Frente al cura Y ahora todos los días Le doy unos versitos a mi amorcito Papucho ¿Qué hace así? No, hijito No ¿Qué hace a papi? Hermoso, mi amor Divino Salió poeta como el padre Está hablando de poesía Voy a tratar de hacer el verso Alguien para morfar gratis No sé ¿Es la más cara esta? Sí, señor Déjela Sí Y póngame otra para enfriar Para el postre ¿Está listo para pedir, señor? Estamos listos Sí, estamos listos Voy a abrir en traita Ostra salverdeo Uoooooooh Después quise un salmóncito La pimienta Con la pimienta de Capri Perfetto Y vamos a entrar La pasta también Tengo un poquito De apetito Ma la mangiare Quise era Una pasta Acá está La taglia De fruto de mare Muy bien Perfetto Tanti grazie Sí Perfecto Ah, fangulo Uy, cómo los voy a invocar a estos ¿Dónde está mi bichito? ¿Dónde está mi bebé? Acá está Se los voy a poner en medio de la comida Y voy a empezar los gritos En el establecimiento Eso no está con la higiene adecuada Los garter morso gratis Ijuijiji 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 Qué lindo bebé Ijuijiji Uy,jo barrio Me va a romperlo Vos con la mea My,to Esto es un asalto Ok ¿Cómo deben cobrar? Acá te deben romper el culo Un ladrón, un ladrón, un ladrón policía, un ladrón a que terminar con nuestra escoria social Policía, llévela mierda esta, llévela Tranquilos a todos, sigan comiendo, tranquilos, tranquilos que está Pepe Tranquilos, sentate, boludo, sentate Traeme un tiranichú de posto también, perfectamente, perfectamente Y un flancito con crema y dulce de leche, las dos cosas Cómese que ama a Leir Leir es Pepe Argento Pepe Argento, tiene nombre de héroe Hoy protegiste mi casa Bueno, señor Y en agradecimiento, quiero decirte, que a partir de hoy, tenés abierta la puerta de Pierrino de por vida ¡No! Y podés venir a comer todos los días ¿En serio? Y para cerrar este lazo de amistad que nos une Sí, don Pierrino Quiero decirte, quiero decirle a todos, que voy a hacer una fiesta en tu honor ¡No! ¡Viva Pepe! ¡Gomita para tutti! ¡Apranto! ¡Viva eso! ¡Música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gomita! ¡Gomita! ¡Uy! ¡Uy, qué orto tú! ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien, Pepe Cumpliste con tu deber de ciudadano Ahora, después de Morfán, vamos a cumplir con los deberes de un padre responsable Voy a ir a la escuela, voy a ir Muy bien, vamos a ver quién se anima Argento, cuánta energía, por favor Sorpréndanos No sea tímido, venga acá conmigo Me mirás y me derrito Eso me pone loquito Me mirás y me deseás De un beso seré capaz Me mirás y me guiñás Será el amor, quizás Quiero ser ojalillo Para estar entre tus manos Quiero ser sujeto Si vos sos mi predicado Dale Animate, amada mía Y tomame la lección Que hoy estudié Para sacarme un 10 en la materia amor ¡Argento! ¡Usted es un desubicado! Usted no va a tener un 10 Usted desaprueba la materia Amor, mi amor Está bien, profesora, como quiera Profesora Profesora Argento Yo soy la autoridad acá Y merezco todo el respeto No es que sos histérica, ¿o? ¿Sos sos histérica? ¿Qué está pasando acá? Ay, señora directora Cuánto me alegra verla Resulta que el señor El alumno Argento Es un indisciplinado Quiero que sea sancionado Con las leyes más severas De esta institución No, no le creas No le creas, por favor, directora No le creas ¿Qué dices? Sí, ¿cómo que digo? Ahora te hacés la mosquita muerta Directora A ver, profesora Ábrase Júguese Acá estoy, el amor Está acá, el amor El amor Me estuvo guiñando todo el tiempo Ahí, durante mucho tiempo Me estuvo guiñando, guiñando Y yo me puse loco Ahí está Ahí está Ahí está, muchachos ¡Dick, con dick, tarazos! A partir de ahora Su nuevo hogar Va a ser la dirección Y si se quiere hacer el gracioso O el galán Puede practicar conmigo ¿Qué le parece? ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo está? ¿O tengo que llamarla Vieja tiburona? ¿Qué? No, 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 no ¿Sabes? Como yo soy El padre de Coque Argento Y estoy Muy indignado No tenés vergüenza Vieja chota ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Este, este ¿Querés comer a mi bebé? Que es un chiquito Una cosita, un francito ¿Qué pasa que abrí la boquita así? Mudecés ahora, claro Esa boca es mudece Pero hasta un ratito Se quería comer la boca de mi bebé Entonces vos tenés que estar dándole de comer a la paloma vieja No, no En vez de querer comerte a esta palomita blanca del colegio secundario ¿Terminó? No, no, no terminé Sí, no terminé No terminé No terminé Y lo que le voy a decir a partir ¿Quién es lo que le decía? Siga atrás Vieja ninfómana Bueno, dale Moni, dale ¡Pero qué porquería! Esta dieta es una mierda No sirve para nada No adelgacé ni un kilo ¿Qué es lo que le digo? ¿Sí? Esto es gentileza del restaurante Perrino Comida Gracias Comida 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 ¡Dame comida! 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 esto no tiene nada que ver con los imágenes que sacaste, la heredera esa que sacaste todo y tiraste todo ahora vas a ver mira de verdad mirá que querombo que es esto, mirá que comida mirá mirá como que comé después del disgusto de la escuela, mirá el pollito mirá lo que es esto mirá ustedes que la querés, mirá como es la vida a mirar mirá lo que es esto, no, no, no hay para vos, mirá las patitas estas la vas a venir con Pepito la querés comer, comela comela, mirá vos como cae el imperio, de bruces derrotado y desgastado por una mísera pata de un ave del corral que maravilla, esto es como los callates, lo querés comer, no lo querés comer, no lo querés comer, está bien, hoy no lo vas a querer comer, mañana se viene una brava porque mañana hay comilona y festichola porque Pepe es un héroe que río la música, para la música la música Buenas noches a todos Buenas noches quiero aprovechar esta reunión para presentarles a un héroe Pepe Argento vamos, bravo, bravo, bravo y quiero aprovechar esta fiesta para decirles a tutti que después de tantos años en este rubro he decidido incorporare a un socio de confianza un hombre que es capaz de defender a la comunidad como nessuno eso con valentía y con amores fundamentalmente aplausos siempre soñé con tener al lado mío a un joven vital capaz de tomar la rienda de este negocio el día que yo falte ayer me crucé con un tano de pura cepa un héroe ayer vamos a brindar a brindar el perrino por el nuevo socio el héroe o sea yo un momento quiero recordarle la primera regla de la casa que es que nadie brinda si no está la mía mamá presente escusa correcto mamá vení aquí mamá no son así la mamá es hermosa vení mamá 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 quiero presentar un héroe Argento este fue el que me insultó ayer en el colegio de arriba a mano no pedido no no sí sí déjeme explicar y insultaste a la mamá no no y a la mamá no chiquito chiquito oh dios llevalos Argento a darle una vuelta para el río y que parezca una chidez bueno bueno y te digo algo sí es una buena ocasión para cortar la dieta porque va a ser tu última cena amor aplausos 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 aplausos